El Domingo de Ramos es el día en que se acaba la Cuaresma, época de restricciones proveniente de la tradición católica. El Domingo de Ramos, los ciudadanos creyentes de la religión católica celebran la Misa de Ramos, una ceremonia en la que las familias, sobre todo los niños, asisten a la Iglesia con una rama de palma en la que se han practicado diversas labores de adorno. La palma o palmón es, en Cataluña, una tradición muy celebrada. El Domingo de Ramos, en 2008, el 16 de marzo, las familias creyentes asisten a misa para que el sacerdote bendiga las palmas. Otras personas llevan ramos de laurel o también ramos de olivo para ser bendecidos. La otra gran tradición del Domingo de Ramos, sobre todo en Cataluña y Valencia, es la de celebrarlo degustando un rico pastel que se llama la Mona de Pascua, una tarta elaborada a base de huevos, azúcar y harina, y adornada inicialmente con huevos pintados y, posteriormente, con huevos de chocolate. En Cataluña, la Mona de Pascua la suele regalar el padrino a su ahijado. Es una tradición muy arraigada el hecho de que el padrino obsequie a su ahijado con esta Mona de Pascua. En Cataluña, las Monas de Pascua han ido evolucionando hasta convertirse en verdaderas obras de arte realizadas en chocolate. Pasteleros y chocolateros compiten en imaginación y artesanía al elaborar las monas. Los temas elegidos son de lo más variopinto. Series infantiles de televisión, famosas, o cuentos infantiles de toda la vida, personajes que los medios de comunicación han hecho famosos durante el año, castillos y fortalezas de películas también famosas, personajes de libros como Harry Potter o El Señor de los Anillos, huevos de chocolate gigantescos que hipnotizan a los más pequeños, etc. Un sinfín de motivos que encandilan a los niños y que hacen disfrutar por igual a niños y adultos con sus delicias de chocolate. ¡Suscríbete al canal!